Por fin en México, un nuevo conjunto educativo. Centro Cultural Universitario Justo Sierra. Un lugar que reúne y satisface las necesidades de los profesionales del siglo XXI. Centro Cultural Universitario Justo Sierra. La mejor opción educativa al norte de la ciudad. Informes a los teléfonos 781-2448 y 577-3400. ¡Inscríbete ya!